En medio de las historias que hemos podido recoger en esta tragedia que conmueve a todo el territorio colombiano con todo lo que pasó en Mocoa en las últimas horas, nos encontramos una historia positiva, una historia bonita, una niña que el día de hoy cumplió dos años, su nombre es Laura y tuvieron la posibilidad de celebrarle en la unidad de centro de atención de urgencias del hospital Susana López de Valencia este festejo. Allí hablamos con uno de sus familiares, con su tía, para conocer el pronóstico y lo que espera, que vengan las próximas horas para que le den de alta. Aquí está el testimonio. Cumpleaños feliz, estamos aquí, cumpleaños ahorita, cumpleaños feliz. Laura es una niña que llegó politraumatizada con fractura en su brazo, fue intervenida quirúrgicamente el día de ayer a las 11 y media de la mañana y en este momento está en seguimiento, está en recuperación, está estable y estamos pendientes para definirle la conducta si se le da de alta a la pacientita. Sí, realmente es un año más de vida que hoy precisamente está cumpliendo y que nosotros como Hospital Susana López, dentro de nuestra política de humanización, dentro de nuestra política de responsabilidad social, pues hemos querido darle este pequeño homenaje en esta situación tan difícil que está pasando ella como su familia y creo que va a servir mucho para el fortalecimiento por la situación que acaban de vivir. Mi sobrina fue rescatada en el barrio Los Laureles, yo vivía en el siguiente barrio, el barrio Nuevo Horizonte, ahí fue donde sucedió el catastro, gracias a Dios y por misericordia de él, clamamos a él de rodillas con mi madre, mi hija y una vecina, a nosotros no nos pasó nada, el agua no pasó por ahí, pero vivimos en el centro del barrio donde pasó toda la catastro, pero por la misericordia de Dios afortunadamente nosotros no tenemos nada. Mi sobrina, sí, tengo mis otras dos sobrinas que murieron y mi hermana que está desaparecida, Andrea Marley Fajardo Gómez, ella es mi hermana que está desaparecida, todavía no aparece. Háblenos de esos detalles de su familia, ¿quiénes están desaparecidos? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tiene? Una sobrina de cuatro años que se llama Eliana Ismaía Rosero Fajardo y Daliana Enado, pero ellas fueron encontradas ya muertas, ellas están muertas. ¿Cómo logra salvarse la niña? La verdad no sé, yo a las cinco de la mañana que nos sacaron de allá porque teníamos que evacuar, nosotros no pensamos que era tan impresionante lo que había afuera, porque dentro de mi casa no entró ni el agua, por al lado pasó el río crecido, pasaban personas, carros, pero en mi casa no entró, cuando salimos que nos fueron a evacuar fue que nos dimos cuenta lo horrible que estaba todo, piedras grandes, salimos de allá porque nos sacaron, y salimos, a lo que yo salía a otra casa de un hermano donde no pasó la catastro, ahí fue que me llamó mi abuela de otra vereda donde vive un familiar del papá y me dijo que él estaba vivo, me dijo vaya búsquelo al hospital, inmediatamente salgo al hospital, lo encuentro, le pregunto por mi hermana y él me dice que no sabe nada, que está, prácticamente él estaba como en show, le preguntaba y me decía que él no sabía nada, que solamente me dijo que la niña Lala, Laura, sobrevivió, que la buscara, la busqué y sí, afortunadamente ella está viva, está aquí conmigo, la tené en tratamiento, le agradezco a toda la gente de Popayán que ha estado muy pendiente, por todo lo que han hecho por mí, por mi familia, por esas bendiciones que nos han traído y lo único que le recomiendo al pueblo de Dios es que crean que Dios los ama, que si no fuera por él nosotros no estuviéramos vivos, la verdad, por misericordia de Dios vivimos, pero la gente tiene que aprender que Dios es amor, pero que también tenemos que obedecer, porque soy cristiana y le doy gracias a Dios que por él estoy salva. En esos momentos de tanto dolor, de la tragedia, es un aliciente esta celebración de su cumpleaños, ¿cuántos años cumple y lo que significa poder celebrarlo? El cumpleaños es de mi sobrina, dos añitos cumple, dos añitos. Lo que significa es que Dios tiene grande misericordia, porque para ser una niña que apenas va a cumplir dos años, se salvó, no sé cómo, eso es un milagro de Dios, no sé cómo lo hizo la verdad, no sé cómo la rescataron tampoco, no sé. ¿Cuál es el estado actual de la niña? La niña, gracias a Dios, ayer le hicieron una cirugía en la mano derecha, salió bien de la cirugía, ahorita está con diarrea porque me imagino que trago mucha agua sucia, entonces se está haciendo exceso, y por ahorita nos dejan otra vez en el hospital, porque nos habían dicho que nos iban a dar salida, pero por la diarrea la niña no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!